Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar todos los miércoles a partir de las 9 y media a través de la tele y la radio y también a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy es verdad que hemos traído a nuestro programa varios terapeutas holísticos que nos hablan de terapias alternativas, sobre todo para conectar con nosotros mismos, para también conocer todos nuestros traumas y conocer también la vía para mejorar nuestro estado de salud interna. En el día de hoy vamos a hablar de una terapia que yo no conocía, para mí totalmente novedosa, que es la terapia del cacao. Lo haremos con una persona con una historia de vida bastante interesante y que les recomiendo que sigan viendo el programa porque de principio a fin les va a aparecer una historia apasionante. El Salpique, un podcast que te invita a escucharnos y tomarte un colacao antes de dormir. Pues en el programa de hoy del Salpique vamos a hablar de un tipo de terapia que yo no conocía, tengo que reconocer, y bueno, es la ocasión perfecta para hablar de ella, una terapia alternativa, la ceremonia del cacao, entre otras cosas que hablaremos y lo haremos con Antonio Hernández. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Bien? ¿Te encuentras bien? Muy bien, muy contento de estar aquí en Mogán. ¿Unos días por la isla? Sí. ¿Y qué tal te recibes Gran Canaria siempre que vuelves? Ah, súper bien. A mí me encanta estar por aquí en la isla. Bueno, ahora mucho viento, que no he podido estar en la playa, pero a mí me encanta estar por aquí. ¿Sueles venir de vez en cuando, verdad? Sí, vengo muy a menudo. Estoy viniendo ahora cada dos semanillas o así. Antonio, para la gente que no te conozca, ¿quién eres? Preséntate un poco. ¡Uh! ¿Reto? Sí, bastante. Así, tan de forma tan amplia, ¿no? Bueno, pues yo soy Antonio, soy de Sevilla y me dedico principalmente a hacer ceremonias de cacao. Hago también yoga, meditación. Yo era maestro, trabajaba como maestro de escuela y trabajando con los niños me daba cuenta de que había algo que no estábamos haciendo bien y de ahí pues di con este mundo un poquito de las terapias alternativas y ya pues me dediqué de full a full a esto. Ahora hablaremos del tema de las terapias, pero siempre le pregunto a todos los invitados ¿cuál es el mote que has tenido durante toda tu vida? ¿Has tenido algún mote? Bueno, cuando yo era pequeño, que me daban en el cole tela, yo sufrí un bullying muy fuerte, era el margarito, era como me llamaban. ¿De homosexual o algo que tenía que ver o...? No, me pegaban por homosexual, era el motivo por el que me pegaban, por mariquita. Margarito, sí, pero es porque yo les conté en segundo de primaria que mi hermano decía que yo iba a ser una niña cuando mi madre estaba embarazada y que iba a ser una niña, o sea que me iba a llamar Margarita. Entonces que un día mi madre, durmiendo la siesta, él se acercó a la boca de mi madre y gritó ¡Margarita! Entonces pues eso ya se quedó ahí y ya pues decían, es que eres una niña, en verdad eres una niña y ya pues era Margarito. Y eso se me quedó hasta el bachillerato. ¡Madre mía! Sí. ¿Y por qué eras conocido desde pequeño? ¿El chico inquieto, el inteligente, el introvertido...? El pesado, el coñazo. Sí, yo era muy pesado para los profesores porque yo era de altas capacidades, entonces era un incordio total con los profesores. Mi profesora de religión me recordaba hace unos años que llegamos a ir juntos a cursos de profesorado, una vez que yo ya fui profesor, me dice, mira, no me olvido el día que nos cogiste a mí, a la señora Mari Carmen, en el recreo, y nos dijiste, tengo que hablar con las dos. Y nos pusiste allí a las dos y nos dijiste, mira, tú me estás contando la historia del mono, tú me estás contando la historia de Adán y Eva. Yo no sé quién me está mintiendo, pero ustedes, por favor, hablan entre ustedes, se ponen de acuerdo, yo voy a estar jugando allí en el arenero, vienen y me cuentan la verdad, porque yo quiero saber la verdad. Y esto era, yo tenía, seis o siete años. Entonces, pues claro, imagínate, tener un alumno así, que siempre te está sacando la puntilla, te está diciendo, pero esto no... Sí, es que se llamamos directamente. Claro, era el coñazo. Y entonces no se hablaba de altas capacidades, eso era... ni se hacían pruebas, ni nada de nada. Tuvo que ser una época difícil en ese sentido. Ah, muy difícil, imagínate, ni los profesores me aguantaban y los otros me pegaban. O sea... ¿Qué signo del zodiaco eres? Sagitario. Ah, igual que yo. ¿De qué M? Eh... de... Sábado de noviembre. Vale. Diferente, entonces. ¿Coleccionas algo? ¿Tienes algo que colecciones? ¿Algo que te guste? No, yo diría que no. No creo que colecciones nada. No, de hecho, una de las cosas que he hecho en mi vida, uno de los cambios ha sido intentar deshacerme de cosas que no necesito. Coleccionaba monedas, pero dije yo, ¿para qué quiero esto? Esto no me sirve a mí para nada. Mi material todo. Sí, los cómics de Bola de Dragón también los coleccionaba, se los regalaba a mi sobrino. Bueno, yo creo que ahora ya no coleccioné nada. ¿Y en qué no te importaría gastarte mucho dinero? Es decir, una de las cosas tuyas habituales... No, no hay ningún problema. O sea, no, te lo digo del tirón, lo sé perfectamente. En una tierra para crear una comunidad. Vale. O sea, en eso sí te gastarías todo el dinero posible que tuviera. Si tuviera dinero, eso sería lo primero. Si me toca la lotería, eso sería lo primero que yo haría. Comprar una tierra con sitio suficiente para empezar a crear una comunidad queer, un poquito así de refugio, un santuario para gente queer. Y en tu día a día actualmente que no tienes ese sueño cumplido, ¿en qué cosas gastas más dinero? Es decir, no me importa gastar dinero en comida, en viajes, en ropa, en perfume, en lo que sea. Mira, la ropa que tengo es casi toda regalada. Vale. Quizás en lo que más dinero gasto, en comida. Vale. Y en viajar, en gasolina y en los aviones para venir aquí. No, ya, porque... Bueno, claro, no eres residente. Soy residente. Ah, sí. Sí, sí, soy residente porque yo viví aquí en el 2020 y ahora mismo es que es como si viviera aquí, porque estoy continuamente yendo y viniendo. Qué bueno. Sí. Yo te descubrí a través de las redes sociales, ahora empezaremos a hablar del tema de las terapias, y es verdad que en las redes sociales se ve un poco como eres, ¿no? O sea, todos los ámbitos vitales que tienes, ¿no? Y vamos a ver un pequeño vídeo sobre ti. Ajá, ok. Y simplemente de aquí lo pasamos al molde para que salgan barras de 100 gramitos, que es como me lo voy a llevar. Bueno, me comentabas viendo el vídeo que incluso había el último clip, experiencias que no sabía que las tenías publicadas en las redes sociales. Un poco explícanos qué es lo que vimos en este vídeo. Sí, se me había olvidado que había publicado ese vídeo. Eso era una celebración del día de Navidad en México, en las montañas, en medio de las montañas, con un grupo de gente que celebran allí el nacimiento del niño huichilopochtli, le llaman al niño sol, que es el 24 de diciembre, el 21 es el solsticio de invierno, durante tres días hay el mismo tiempo de oscuridad, el mismo tiempo de noche, y el 24 es el renacimiento del sol. Empieza otra vez el sol a tomar cada día un minuto más de sol, ¿no? Entonces, de ahí de hecho viene Jesucristo. El día 24 quien realmente renace es el sol, y Jesucristo lo que representa es al sol. Entonces, estábamos celebrando allí el renacimiento del niño huichilopochtli. Que sí, es verdad que escuché hace poco, porque yo no tenía que... Que al final se mezclan muchas veces las tradiciones paganas, por así decirlo, con la religiosa católica, por ejemplo, y se fecha a lo mejor el nacimiento de Jesús el día 24, cuando a lo mejor no fue así literalmente, en el caso de que existiera la gente que lo cree. Entonces, muchas veces aprovecha eso, a lo mejor lo pagano con los religiosos católicos para la vinculación. Y a lo mejor esta tradición era mucho más antigua, no sé de cuándo se data esta tradición. Y tiene también un significado incluso científico en el tema del solsticio. Es curioso ese tema. Sí, sí, es muy curioso. Hombre, la iglesia fue tomando las... O sea, todas las religiones que han llegado al lugar, han tomado las tradiciones de los otros y les han puesto a ellos su historia. El día de los Halloween, el día de todos los santos, eso es el Samhain de la tradición pagana, que era el día donde se acelera la oscuridad y decían que ahí entrábamos en contacto con el más allá, pues ahí pusieron el día de todos los santos. El día de San Juan, de las Jogueras de San Juan, lo mismo, la celebración del solsticio de verano. O sea, ahí ha ido la iglesia poniendo su... y modificando fechas. De hecho, hay muchas fechas que a lo largo de la historia la iglesia, y eso está ahí datado, ¿no? Que han dicho, mejor vamos a cambiarla, la vamos a poner este día. Total. Sí. Lo he hecho a su antojo un poco. Sí, un poquito. A ver, eres de Sevilla, me comentabas que fuiste docente, o ha sido docente, ¿en qué punto cambió tu vida de docente a hacer ahora mismo estos rituales de cacao y todo esto? De profes a hippie. Sí. ¿Cómo cambiáis? Pues, mira, han sido varias cosas las que me han llevado este cambio, y ha sido un poquito la vida me ha ido conduciendo aquí. Y yo, siendo docente y trabajando con mis niños a nivel emocional, yo empecé a trabajar con ellos con las emociones, la meditación, porque me daba cuenta de que faltaba algo en la educación. Que yo no quería realmente que mis niños supieran las raíces cuadradas, quería que fueran felices. Y si me centraba en que mis niños tuvieran una buena comunicación, antes de enseñarles que es un verbo y con un adjetivo, les tenía que enseñar a hablar entre ellos, ¿no? Y a escucharse, a ser asertivos, a tener respeto. Entonces, pues ahí empecé a tener un poquito una crisis con el sistema de educación que hay ahora mismo. Porque yo veía que yo no estaba realmente formando a niños felices, sino a futuros trabajadores. Entonces, ahí fue la primera crisis. Después, me tomé un año sabático, porque me fui dos años a trabajar a Estados Unidos. Allí fue muy duro. La situación de trabajo mía, tenía unos niños en unas situaciones muy, muy chungas. Pedí un año de excedencia en mi cole de Sevilla y en ese principio de año de excedencia publiqué en redes sociales que vivo con el VIH y ya no me readmitieron en mi colegio cuando acabó la excedencia. Entonces, pues ya no pude volver a trabajar. Podía haber buscado otro trabajo, pero eso fue un empujón que me dieron ahí para decir, bueno, pues voy a seguir viajando, voy a seguir aprendiendo otras cositas. Pero, o sea, entonces no quisiste desarrollarte como docente en ese sentido cuando te pasó eso. Dijiste, ya no... O sea, podías haber buscado trabajo en otros colegios, pero realmente, supongo que fue un cambio también a nivel vital, ¿no? Como para decidir incluso dejar atrás tu trabajo que habías tenido durante toda tu vida. Sí, pero también es que aquella experiencia a mí me ha creado muchas inseguridades porque yo ahora, por ejemplo, que pensé en buscar trabajo, iba a echarlo aquí en la bolsa que se abrió de maestros en Canarias, pensé, dije, bueno, pues algún concertado y tal. Pero ya me ha creado muchas inseguridades porque yo ahora digo, si voy a un concertado, o sea, para entrar en la pública hay que hacer oposiciones, es muy difícil. Para entrar en un concertado van a ver en mis redes sociales que tengo VIH y si vivo otra vez la misma historia, yo no tengo ganas de vivir otra vez la misma historia y aquello fue muy duro. Y bueno, y ahora pues estoy en otras historias, estoy en otras cositas, veo que puedo aportar mi labor que me llevó a ser docente, ¿no? Que era por tener un impacto en la gente y ayudar un poquito a los niños, pues veo que ahora lo puedo hacer también con los mayores y que puedo sacar provecho de mi etapa de docente porque realmente para hacer lo que yo hago hoy, para hacer la ceremonia de cacao, quienes más me enseñaron fueron los niños. Ellos fueron mis mejores maestros. Después he estudiado con una abuelita maya tolteca de México, con una abuelita nativoamericana de Nuevo México, he estado con gente de Guatemala, con abuelitos de allí, de muchas partes del mundo, estuve estudiando yoga en India, estuve haciendo meditación en Tailandia, o sea, he hecho un montón de cosas, pero donde surgió todo fueron mis niños, los que más me aportaron a mí para hacer lo que hago hoy día. ¿Cuánto tiempo? Porque es verdad que yo lo estuve leyendo en tu página web, ¿esto fue en el 2012, no? ¿Puede ser? Cuando ya dejaste de... Cuando empezaste tu viaje, por así decirlo. No, bueno, en el 2012 fue cuando me diagnosticaron VIH. Vale. ¿Y luego cuándo empezaste a viajar por el mundo? En el 2018. Ah, vale. Pasó tiempo del 2012 al 2018. ¿Y cuánto tiempo estuviste viajando por el mundo? Cinco años, seis años. Vale. Sí, todavía considero un poquito que estoy ahí viajando. Tengo la base de Canarias y Sevilla, un poquito, ahí entre los dos, pero después me voy para Bélgica, me voy para acá, me voy para allá, sí. Y me comentas un poquito de los destinos, pero entonces estuviste en India, en Tailandia, en Estados Unidos... Sí, principalmente en el sudeste asiático, estuve seis meses entre India, Tailandia y Nepal, y después en Estados Unidos, en México, Guatemala, Perú, Bolivia, y después bastante tiempo también en Europa, desde el COVID, yo llegué a España el 12 de marzo del 2020, el 14 fue cuando dijo el Pedro Sánchez cada uno para su casa, que nadie salga de su casa, y ya desde entonces me he quedado aquí en Europa, pero también por Europa he estado viajando mucho, he estado bastantes meses en Portugal, bastantes meses en Francia, en Dinamarca, he estado ahí, sí, muchas cositas. Y cuando ibas a estos países, sobre todo me imagino que buscando, bueno, buscando de ti mismo, ¿no? Supongo en gran parte. ¿Cómo decidías los destinos? ¿Cómo sabía que en tal localidad de Panamá estaba una abuelita que te iba a enseñar tal cosa? Ha sido algo que ha fluido mucho, pero los destinos los he decidido sobre todo por lo más barato, por donde tuviera un amigo que me abría las puertas de su casa, ese ha sido o un santuario donde me dejaran estar a cambio de hacer algo de forma voluntaria, o donde me llamaban y me decían, oye, vente a hacer alguna ceremonia de cacao por aquí, ha sido un poquito así de sentir donde podía ir, donde me invitaban. ¿Y qué tipo de terapias, por así decirlo, has probado? ¿El yoga lo has probado en la India? Un montón, sí. El yoga, la meditación. Estuve un mes con monjes tibetanos, monjes budistas, en un monasterio de monjes budistas en Tailandia, meditando allí con ellos, levantándome todos los días a las 4 de la mañana, meditar 6-7 horas diarias. He probado mucha cultura ancestral de Sudamérica, de Norteamérica, el temazcal, que es como una especie de sauna que se mete en unas piedras muy calientes. He probado muchas plantas también psicotrópicas que se están utilizando mucho ahora en terapia, se están investigando muchísimo, para la depresión, para muchas cositas así, en la selva, en Perú estuve también unos meses allí con chamanes metidos, haciendo muchas cositas. ¿No te da miedo en ningún momento? Sí, sí, claro que me da miedo, pero bueno, ahí están esos miedos para enfrentarse a ellos, ¿no? Y para decir, pues, aquí vengo a decirte que hay algo que tiene que estar un poquito más pendiente, pero no para pararme. Claro que sí, cuando publiqué en redes sociales que tengo VIH, claro que me daba miedo la reacción de la gente, pero lo que yo tomé la decisión era de que no iba a dejar que mi vida fuera manejada por el miedo. Yo tenía mucho miedo a que mi colegio supieran que yo soy solo positivo y sabía que había el riesgo de que me despidieran o que no me dejaran volver, pero la decisión fue no quiero que la vida mía lo maneje mi miedo, quiero enfrentarme a mis miedos. Oye, aprovechando esto porque lo paso un poco por largo, ¿cuál fue la respuesta después de que tú hicieras publicada el colegio? Es decir, ¿se dijeron algo o algo públicamente? No, públicamente absolutamente nada. Yo me reuní con la directora a los tres días y la respuesta que ella me dio era que habían llamado padres diciendo que no querían que yo volviera al colegio y que si yo volvía a sus hijos en mi clase no iban a estar. Yo lo entiendo, en cierta forma, porque entiendo que con el VIH hay un problema que no es la falta de información, sino la desactualización de esa información. Porque si yo te hablo a ti a lo mejor de esclerosis múltiple mucha gente va a decir ¿eso qué es? Tú solo explicas, lo entienden y adquieren un nuevo conocimiento. Con el VIH el problema es que todo el mundo sabe algo. Todo el mundo sabe la crisis del SIDA de los 80 y de los 90. Pero eso es una era totalmente diferente. Eso era VIH igual a SIDA igual a muerte. Y ahora estamos en la era de VIH igual a indetectable igual a intransmisible. Y eso la gente no lo sabe. Entonces yo entiendo que los padres de mis alumnos, muchos padres de mis alumnos tuvieran ese miedo. Fue muy doloroso. Hay un trauma social, hay un trauma mundial con esa pandemia que hubo. Entonces lo malo fue que la respuesta del colegio no fue una respuesta educativa. No fue una respuesta de mi médico se ofreció a ir, la asociación de VIH se ofreció ir al colegio y el colegio decidió intentar barrer el polvo debajo de la alfombra e intentar que no se hubiera nada. Y ya pues no, cuando me tenían que readmitir al año siguiente, me tenían que readmitir empezaron a ponerme excusas. Ay, no, es que no hay ninguna plaza disponible. Oye, y esta jubilación, no, es que ya se lo habíamos apalabrado con esta persona. No, pero es que eso no es así. No es apalabrado, es que yo tengo prioridad porque estoy de excedencia. Y bueno, les demandé y llegamos a un acuerdo justo antes de llegar a juicio, llegamos a un acuerdo para no llevarles a juicio, pero accedieron a lo que yo les pedía. Que lo que les pedía era mi despido improcedente. O sea, si no me queréis despedirme, ya está, pero pagarme mi despido. Sí, que no te pongan excusas. Y después, por discriminación, también les pedí una cantidad, pero les perdoné el dinero de la discriminación porque se comprometieran a dar charlas en la ESO sobre discriminación, VIH y enfermedad de transmisión sexual. Yo no había hablado nada de esto en ningún medio público, querían muchos medios, querían que lo dijera públicamente y tal. Y nunca lo había hecho. Hasta que, dos años después de llegar a este acuerdo, ellos no han dado ni una sola charla. No han cumplido su parte del acuerdo de que iban a hacer eso. Y yo les perdoné la indemnización que les pedía por discriminación por dar una respuesta educativa porque para eso yo era un maestro. Era para dar una respuesta educativa a los problemas que nos pudiéramos encontrar en el mundo. No han hecho eso, han preferido, bueno, me mintieron porque firmaron un papel que decían que se comprometían a hacer esto y yo pues desde entonces ha sido cuando he empezado a contarlo lo que pasó ahí. Qué fuerte. Y desde que empezaste a contarlo ¿ha habido alguna respuesta? No sé qué, o sea, no ha habido respuesta realmente desde el colegio no ha habido ninguna respuesta. Algunos padres sí, ellos cuentan otra historia obviamente, ellos cuentan otra versión de lo que ha pasado, ellos dicen que en ningún momento hubo discriminación, que fui yo, el que la lié desde el primer momento, pero claro, tampoco tengo pruebas para decir las conversaciones. Tuvo muchas conversaciones con la dirección de mi centro que era muy claro que no me querían, que no me querían allí, que yo era un problema para ellos y lo entiendo que era un problema. Por eso ahora me da miedo a la hora de buscar trabajo en otro colegio, porque si tienen a tres personas y una de ellas soy yo pues van a decir oye, mira, este chico a lo mejor nos puede dar problemas. Pero ¿tienes miedo todavía? Tengo, es que ha sido, yo me he llevado años con pesadillas, después de esto de mi colegio, para mí ha sido muy duro y este 2023, por ejemplo, he tenido pesadillas muy fuertes y las pesadillas de este año era que me encontraba con mis compañeros del colegio, a lo mejor en el autobús y que hacían como que no me conocían porque de los compañeros me han apoyado muy poquito, muy poquito porque obviamente no quieren decir nada en voz alta, ¿no? Y para no apoyarme lo mejor ha sido pues distanciarse de mí, ¿no? Y ni siquiera preguntarme oye, ¿qué ha pasado? ¿no? Casi ninguno me ha preguntado ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no he vuelto. Me lo han preguntado dos de 120 compañeros que teníamos allí que eran mi familia, esa era mi familia, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy traumática para mí después además de lo que yo traía ya de bullying, de la historia de rechazo que yo tenía, ha sido ser rechazado otra vez, entonces ha sido una retraumatización y entonces yo ahora mismo no me apetece ir a una entrevista que me pongan excusas porque obviamente no me van a decir no te cogemos por esto porque no pueden decirme eso, ¿no? pero que me pongan excusas entonces pues como mira, pues prefiero evitarlo y mira que lo echo de menos porque yo lo pasaba muy bien con los niños, me encantaba mi trabajo pero bueno. Bueno, has conseguido otra forma de vivir por así decirlo, hablábamos de esos viajes que habías realizado por el mundo. Oye, aprovechando que me nombraste también en el tema de los psicotrópicos, ¿has probado la ayahuasca? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien. ¿Qué sientes? Es que no te puedo decir algo que sientas al tomar la ayahuasca. Pero, o sea, porque mucha gente por ejemplo ve serpientes y tal, pero ¿lo llegas a ver eso? Sí, porque dicen que la ayahuasca entra en tu cuerpo como una serpiente. Vale. Entonces sí, se compara mucho con la serpiente. He visto muchas cosas, he tenido experiencias que han sido maravillosas, que han sido muy bonitas, he tenido experiencias que han sacado muchísimo dolor. La ayahuasca es un poco como una radiografía de cosas, te trae a la conciencia cosas que están ahí que no, a lo mejor te están dando una respuesta somática en tu cuerpo. Tu cuerpo está con unos dolores o está con unas historias y no sabes qué es porque tienes un problema emocional. Y la ayahuasca lo que hace es traerte a la conciencia y decir, oye, acuérdate de esta situación que tuviste de abuso cuando eras pequeño. Acuérdate del mosqueo que tenías con tu abuela por aquello que te hizo, a mí, por ejemplo, me sacó un enfado con mis abuelos increíble. Que no te acordabas. El enfado que yo tenía. Yo nunca había sentido enfado, o sea, por ejemplo, con mis dos abuelos era porque se murieron antes de que yo naciera. Vale. Y en una ceremonia de ayahuasca les solté un enfado de, pero ¿por qué te moriste? Antes, y yo era un niño enfadado diciéndole, yo quería tener un abuelo porque mis amigos tenían un abuelo y yo no tenía abuelo, que mis abuelos no me llevaron a ningún lado, no me enseñaron a cenar, ¿por qué os muriste antes de que yo naciera? ¿Sabes? Es un enfado tremendo. Y con mi abuela que tenía Alzheimer desde que yo nací y ¿por qué? Tú estabas enferma. Tú eras quien me tenía que cuidar a mí, no yo a ti. Y claro que obviamente era algo totalmente irracional, ¿no? Ese enfado de niño, ¿no? Pero sí, yo no sabía que tenía ese enfado ahí y lo tenía y lo saqué y después de sacarlo ahí pues tenía mucha paz con ellos, ¿no? Sí, es que he visto reportajes del tema de ayahuasca y me quedo como cualquier otra terapia que tenga psicotrópicos, ¿sicotrópicos es, no? Sí, psicotrópicos. De por medio me sorprende mucho, me sorprende mucho porque además te pone un poco al límite el cuerpo, ¿no? También y la mente y parece que tienes que estar preparado porque no cualquier persona puede hacerlo. Sí, obvio. Además hay que tener mucho cuidado porque tiene interacción con medicamentos, hay que hacer una dieta antes, hay muchas cosas que no se pueden comer para ir a una ceremonia de ayahuasca, no se puede tomar teniendo antidepresivos, pues hay que tener una medida de seguridad muy importante y hay que hacerlo con una guía, una persona que sepa muy bien cómo hacerlo, que tenga mucha experiencia con la planta y que sepa cómo manejarte si tienes un mal viaje, claro que sí. ¿Qué terapia no repetiría? ¿Una que te haya tenido una mala experiencia o algo? Ninguna. No, no te sé decir ninguna que yo no repetiría. No, cada uno me enseñó algo, he tenido experiencias con la ayahuasca muy dolorosas, pero claro porque me enseñó partes de mí que yo no quería ver porque no queremos ver las partes dolorosas, no queremos ver los sentimientos incómodos, ¿no? Vivimos en esta sociedad de only goodbye, entras solo si vienes con una sonrisa y es como y si nos apetece sonreír ya no soy bienvenido, ¿no? entonces pues intentamos tapar esas cositas ahí que nos hacen sentir incómodos con nosotros mismos y la ayahuasca te lo pone ahí ¡pum! de frente. Entonces es doloroso, se pasa mal, hay muchas veces que se pasa mal, pero bueno, si tienes una buena guía, tienes un buen proceso terapéutico también después es importante, ¿no? Yo ahora mismo estoy yendo a terapia y me ha parecido súper importante el tener un proceso terapéutico con las plantas. ¿Te has dado alguna vez miedo a ti mismo? No. Me he sentido muy mal conmigo mismo al tomar conciencia de algunas actitudes o de algunos patrones que yo estaba perpetuando y que cuando he sido consciente de esos patrones pues ha sido como una decepción conmigo mismo, ¿no? Pero también a la vez una oportunidad de poder sanar eso y cambiarlo para ser un poquito mejor persona y poder ser más feliz y estar mejor conmigo mismo. ¿Actualmente cómo te encuentras? Ahora mismo me encuentro estupendamente. Me encuentro divinamente. He tenido un 2023 horrible pero porque la medicación que tomaba del VIH me estaba produciendo unos efectos secundarios a nivel emocional que me estaban dejando fatal. Estaba con una depresión y con una ansiedad tremenda y cuando mi médico me propuso cambiar el tratamiento y me han cambiado a otro de repente tengo una mente totalmente distinta. Ha sido un cambio radical en mi vida. ¿Cómo va el tema de los fármacos del VIH? Porque han avanzado mucho evidentemente en los últimos años pero actualmente ¿cómo está el tema? Mira, ahora por ejemplo hay una inyección cada dos meses y no tienes que tomarte una pastilla al día que es el régimen en el que está la mayoría de las personas. Yo tomo una pastilla al día como me muevo tanto y viajo tanto tendría que estar atado a ir al mismo hospital cada dos meses entonces prefiero seguir con mi pastilla pero ahora mismo es una pastilla al día esa pastilla al día hace que en mis fluidos no haya presencia del virus al no haber presencia del virus en mi esperma en mi sangre yo no puedo transmitir el virus yo puedo hacer lo que quiera puedo tener la sexualidad libre como quiera tener con mi pareja que es imposible la transmisión del VIH a nadie entonces normalmente no tiene efectos secundarios la pastilla a no ser que los tenga como me ha pasado ahora no con esta porque es una medicación bastante fuerte pero la esperanza de vida que yo tengo es la misma que la de cualquier otra persona y no lo puedo transmitir entonces pues ahora mismo yo tengo una vida totalmente normal lo único que me tomo una pastilla al día igual que el 40% de la población otra cosa que tenga azúcar que tenga otra cosa que siempre hay una afirmación que no sé escucharse un tiempo y es así que hoy en día no se muere de VIH se muere con VIH exactamente así es bueno aquí en España que sí que hay muchos países en los que los tratamientos están todavía súper sí pero porque no tienen tratamiento sí sí si tienes acceso a los tratamientos que hay pues sí ¿cómo descubriste el cacao? vamos a porque no sé de repente cuando vi terapia de cacao digo ¿qué es esto? o sea totalmente nuevo para mí sí conocí algún tipo de terapia así alternativa pero esa no ¿cómo lo conociste esa terapia? pues lo conocí a través de este mundillo de la medicina alternativa a la que me llevó el VIH de hecho que estábamos hablando yo cuando contraje el VIH tuve de primeras así una preocupación muy grande por mi salud entonces empecé a ver yoga a ver cositas así y llegué al cacao dentro del mundo de las plantas medicinales también ahí llega el cacao y a la vez trabajando con mis niños en el cole yo trabajaba con ellos las meditaciones y cuando la gente me decía hoy que difícil trabajar la meditación con los niños yo decía pues sí es difícil que se estén quietos los mayores están quietos aunque la mente esté haciendo la lista del Mercadona el cuerpo está quieto los niños no los niños si la mente está distraída el cuerpo también lo ve claramente pero cuando yo abría un grupo o un círculo de expresión después de la meditación le decía ¿cómo os sentís? los niños eran puros o sea lo que hablaban era verdad pura pero cuando lo empecé a hacer con mayores era como ¡uh! esta historia que tú estás contando lleva 20 años contando la misma historia ya la has maquillado la has remasterizado y has hecho ahí una versión de lo que pasó en aquella época que ya ni te acordarás o a lo mejor veía que querían impresionar a alguna persona que estaba en el círculo también que les gustaba pero era como mucha había mucha historia que nos hacemos nosotros mismos en la cabeza y ahí era como decir yo veía que necesitaba algo más además de la meditación y demás yo decía yo necesito algo que haga que esta gente llegue realmente a su corazón y que conecten con el corazón y entonces ahí fue donde di con el cacao porque la tradición maya de México y de Guatemala han utilizado siempre el cacao para abrir el corazón a hablar desde él y escuchar desde él la abuelita Nana Marina por ejemplo de Guatemala la escuché una vez que decía mira en Guatemala antes no teníamos depresión teníamos cacao si alguien se encontraba mal la abuelita decía vamos a tomarnos un cacaíto y hablamos si había una pelea entre familiares la abuelita decía ahora mismo tomáis un cacao y hablamos pero el cacao siempre estaba ahí para esas conversaciones y es que realmente a nivel químico el cacao tiene tristófano es una de las fuentes naturales más grandes de tristófano que es un aminoácido que necesitamos para procesar la serotonina que es la hormona de la felicidad si no tienes serotonina apague vámonos no tiene sentido tu vida entonces ahora hay un montón de complementos vitamínicos de tristófano están ahí ya todos los complejos multivitamínicos te dicen con tristófano y el cacao es una fuente natural muy grande de tristófano entonces además tiene teobromina como el café tiene cafeína pero el café lo que hace es darte ahí un empujón a las hormonas del estrés el cacao lo que tiene es teobromina que dilata los vasos sanguíneos haciendo que la sangre fluya mejor de forma que te oxigena el cuerpo mejor y te da activación te da energía te da un lugar de oxigenación en lugar del estrés que te da el café entonces te da la receta también por eso dicen que es afrodisiaco el cacao no tiene nada de energía sexual pero te da lo que necesitas para tener ganas porque te hace sentir con energía te hace sentir alegre claro te hace sentir a gustito y ya no puedes decir ay no es que estoy no te acabas de tomar un vaso cacao así que no me digas que estás cansado ¿sabes? entonces me di cuenta de que el cacao tenía eso que podía ayudar a los mayores a los adultos a los niños no hace falta a los niños ya son felices por lo general no tienen por qué ser felices pero sí que no tienen estas convenciones que nosotros tenemos de quedar bien de tener que decir las cosas políticamente correctas recuerdo un día una compañera que se jubilaba y pasaba una madre con una niña de 5 años creo que tenía 6 años y dice oye que me he enterado que te va a jubilar la madre ay que pena y dice mira que el año que viene no va a tener repetía dos cursos y esa niña tenía a esa seño el año siguiente y dice que no vas a tener a la seño el año que viene y la niña ahí delante dentro de los otros empezó sí toma 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 delante de la misma profesora y la madre niña niña que eso no se dice la madre se puso roja como un tomate pero bueno la niña estaba siendo honesta estaba expresando la emoción que tenía en ese sentido sin tener que quedar bien o tener que decir son mucho más puros las niñas en ese sentido claro entonces pues me di cuenta de que el cacao ayudaba a los mayores a un poquito un poquito de entrar ahí en contacto con el corazón y expresarlo un poquito más de verdad tengo que decir que el cacao pero no vayan al supermercado a comprar chocolate porque el cacao no es cacao tirma con leche y almendras sino cacao el cacao tirma está riquísimo pero que me encanta pero para comértelo porque te gusta el paladar porque eso no es cacao realmente no bueno el chocolate no es cacao el chocolate es el cacao sin la grasa que esto se inventó en Suiza en el 1800 y pico ese proceso químico de quitarle la grasa al cacao y dejar el chocolate pero ese no ese no vale porque además bueno es un cacao de bajísima calidad transgénico la mayoría de estos bueno no transgénico pero bueno son unas semillas híbridas que han creado para que puedan crecer en Ghana en África cuando el cacao viene de Sudamérica yo lo hago con cacao puro 100% de semilla criolla que es la semilla más antigua traído de Chiapas de México de gente maya que están allí ellos cultivan ese cacao y con ese cacao es con lo que yo hago la ceremonia ¿y cómo consigues traer ese cacao? pues ha sido tela de complicado ha sido muy complicado encontrar cacao de buena calidad porque es muy difícil traerlo de allí la importación y todo esto pero por fin he encontrado esta cooperativa de familias mayas que resulta que había un hombre que fue el que empezó la ruta que sal estos viajes con el salcedo de la cuadra este pues este hombre lo trae aquí a España y por fin he contactado con este hombre con Guillermo y a través de él lo compro a ver ¿la terapia del cacao existía previamente o es algo que estás o sea tú sabes los beneficios del cacao has tenido tu experiencia con los niños y con la gente ¿tú creaste la terapia en sí o ya ese tipo de terapia que tú mismo practicas ya existía previamente? lo que yo hago lo he creado yo ya había la ceremonia del cacao ya existía de hace muy poquito de hecho se acaba de morir hace 4 o 5 días se ha muerto el hombre que creó las ceremonias de cacao per se que era Keith se llamaba un señor que estaba en Guatemala un señor americano que estaba en Guatemala porque en la cultura maya no tienen una ceremonia específica del cacao el cacao está en todas sus ceremonias está en todo lo que hacen igual que el maíz pero nadie ha hecho una ceremonia del maíz nadie ha dado por hacer una ceremonia de las palomitas de maíz porque no queda eso no queda guay entonces que cualquier día alguien la saca pero este hombre Keith fue el primero que le dio esa forma de ceremonia de cacao pero la que yo hago la he hecho de lo que he aprendido en México de lo que he aprendido con mi maestra nativoamericana la señora Lanessa Moonwalker se llama de lo que he aprendido a través del yoga y de lo que he aprendido con el el budismo la meditación budista en Tailandia y mis niños porque yo esto lo empecé a hacer con mis niños en el cole entonces lo que yo hago es único no lo hace no lo hace nadie igual que yo hay muchas ceremonias de cacao y cada uno lo hacemos de forma diferente hay gente que viene y que me dice ay pues yo esperaba un poquito más de baile en la mía no se baila hay muchas ceremonias de cacao que incorporan el baile el movimiento en la mía no pues bueno la mía es distinta la mía es un viaje meditativo a través de la memoria emocional a distintos momentos de tu infancia es como una radiografía emocional yo siempre digo que yo soy el técnico de rayos y después paso al terapeuta que es el traumatólogo pero yo soy el técnico del rayo el que te ayuda a que tú te diagnostiques porque yo no diagnostico a nadie yo no le digo a nadie tienes este problema sino que yo te ofrezco el espacio en mi ceremonia de cacao lo que yo hago es ofrecer un espacio en el que tú puedes explorar de forma segura y sintiéndote sostenido porque yo estoy ahí cuidándote en ese momento puedes llorar puedes reír puedes hacer lo que quieras y entonces eso hace que la gente permite que la gente al sentirse seguro pueda abrirse un poquito y explorar cosas que a lo mejor no se sentían que pudieran explorarlas porque a saber las puertas que puedes abrir ahí y la forma en la que puedes reaccionar y la ceremonia en sí en qué consiste es decir hay música se come cacao ¿cómo es el tema? se bebe el cacao se bebe yo abro un altar abro un proceso ceremonial según me ha enseñado me ha enseñado mi abuelita nativoamericana bueno hablo de mi abuelita porque nosotros empezamos como maestra alumno pero ya tenemos una relación de abuela-nieto total entonces yo sigo el proceso ceremonial que ella me ha enseñado por eso lo llamo ceremonia de cacao porque hago un proceso ceremonial de su tradición bebemos el cacao hay bastante musiquita y como la media horita de haber tomado el cacao que ya está haciendo un efecto químico en el cuerpo entonces hago la meditación primero relajo el cuerpo con la musiquita el estar allí tranquilito después relajo la mente con la meditación y ahí entonces les llevo es como una especie de hipnosis es un viaje guiado o regresión a distintos momentos de la infancia a través de decir una emoción a ver qué se abre a dónde vas y la gente se sorprende muchísimo llega a lugares que era como ostras es que yo no me acordaba de esto que pasó que me pasó con mi padre yo no me acordaba que mi padre me había dejado tirado delante de sus amigos y cómo yo me sentí en ese momento de desprotegido por mi padre y cosas que son detalles que a los mayores no nos damos cuenta de cómo les puede afectar a los niños pero que a lo mejor te deja ya a ti en tu sistema nervioso una alerta y empezamos a actuar de forma diferente porque nuestro sistema nervioso va entrenándose a medida que vamos teniendo experiencias en la vida y te va dejando ya una forma de actuar que posiblemente pues no es buena para ti pero no somos conscientes de dónde viene por eso digo que es como una radiografía porque lo que yo intento hacer es pasar la información de aquí a aquí tomar conciencia de ostras es que yo no me acordaba de esta situación que a mí me dolió eso y bueno pues ya después invito a la gente a que abran un poquito de un proceso terapéutico con profesionales que les ayuden a explorar un poquito eso ¿cuánto tiene duración más o menos esa ceremonia? tres horas tres horas ¿y qué has llegado a ver en una ceremonia que te ha llegado a sorprender mucho? ¡ay! en la ceremonia mía bueno lo que me sigue sorprendiendo todavía es el cambio en la gente ¿no? cuando yo abro la ceremonia hablo mucho rato porque bueno estaréis viendo que me gusta hablar no no verdad no se nota no se nota que me gusta hablar hablo como media hora al principio de la ceremonia me harto de hablar y ahí está todo el mundo así con las caras con la situación de yo que he venido el hippie este que me va a dar aquí y me pregunta la gente pero nada más que tiene cacao ¿no? yo sí cacao lsd y ya está pero nada más ¿no? que broma chiquillo que nada más que tiene cacao claro que sí y la diferencia de las caras al principio con las caras al final ¿no? cuando hay gente que entra en procesos emocionales que llora algo que tenía ahí porque claro si tú ahora nos vamos a tomar un café aquí abajo y tú entras en un proceso emocional te pones a llorar porque te emocionas por cualquier cosa normalmente lo que hacemos es apartar a esa persona y calmarla ¿no? lo importante es calmar a esa persona y la apartamos a la del grupo vamos a jugar un ratito que te tranquilices ¿no? no se abre un espacio para que esa persona realmente pueda expresar lo que siente ¿no? los amigos nos dicen venga ¿cómo te podemos ayudar en este proceso? saca todo lo que tengas y no, no, no hay que calmar hay que calmar y además el que calma se siente victorioso ¿no? de le he ayudado a mi amigo porque ha dejado de llorar porque le he dicho no te rayes tía ¿sabes? y ya pues me ha solucionado toda la vida ¿no? entonces en las ceremonias el mensaje que yo le mando a la gente es expresa lo que te dé la gana llora todo lo que tengas que llorar y ahí sale un montón entonces las caras de la gente al final de la ceremonia que te la ves como ¡ay! y el otro día me decía un amigo me decía tío es que esa noche dormí como no había dormido un montón de tiempo de la relajación de no sé qué hay otra gente que no hay otra gente que me dice no dormí nada porque estuve todo el tiempo dándole vueltas a lo que vi en la meditación que me dejó loco pero sí los procesos en los que entra la gente son muy profundos y muy bonitos además trabajas o sea no cobras como tal o sea recibes donaciones ¿cómo funciona ese tema? yo lo hago todo por aportación voluntaria no me gusta ponerle un precio porque creo que lo que estoy haciendo o sea no quiero yo quiero salir un poquito del sistema creo que precisamente la gente está hecha mixto por el sistema que tenemos que vivimos con tantísimo estrés comiendo tantísima comida a basura no nos cuidamos realmente esta sociedad no nos ayuda que nos podamos cuidar es un maltrato continuo el que tenemos entonces no quiero también entrar dentro de la onda capitalista con esto y que sea un lujo porque hay muchos retiros ahora mismo un retiro de yoga aquí en España por un fin de semana te sale 300-400 euros una semana te sale por 1200-1300 el más barato claro hay muy poca no todo el mundo se puede gastar esto entonces al final entran dentro de estas oportunidades de sanación o de profundizar solamente la gente que tiene dinero cuando precisamente la que no tiene dinero es la que lo va a necesitar más entonces yo no quiero que nadie deje de venir a mis ceremonias porque no tenga dinero yo dejo al final una caja ni lo cojo en la mano para no presionar yo dejo una caja cada uno deja lo que quiere cada uno deja lo que quiere y lo que le apetece porque mi propósito no es realmente hacer dinero es uno de los compromisos que yo tengo con el cacao que nunca voy a hacer ceremonias de cacao porque yo digo uy que estoy en número rojo necesito hacer tres ceremonias de cacao nunca va a ser mi fuente de ingresos el cacao pero y actualmente como subsiste entonces actualmente un poco complicado porque antes tenía el piso de Sevilla alquilado y ahora no lo tengo alquilado entonces pues y tengo dos amigos viviendo allí que no me pagan entonces ahora mismo un poquito complicado una indirecta sí no hombre no porque yo les he invitado están en una situación complicada y les estoy viviendo prácticamente de ahorros ahora mismo bueno también fui ahora caigo que lo comentamos antes y gané 18.000 euros entonces pues bueno tengo ahí los ahorrillos en Estados Unidos también gané bastante dinero y ahora una de las cosas que he visto era que podía vender cacao también a través de esta fuente de cacao que he encontrado ahora tan maravillosa que podía vender un poquito de cacao y bueno sacarme ahí un poquito también oye vamos a aprovechar ya que me nombraste ahora caigo que tú también has tenido tus apariciones en televisión bueno la primera vez que aparece en televisión aquí en el salpique vamos a ver alguna ahí sí el tema del VIH no ha supuesto ningún problema pero bueno porque también decía que él ha tenido experiencias previas que eso pues hace mucho ¿no? cuando lo supe que era positivo al final se ha convertido en mi mayor fortaleza ¿por qué? ¿de dónde eres? de Sevilla ¿ah sí? ¿y tú? de Sevilla te hemos visto en un programa totalmente diferente desde First Day a Buscando el amor y Buscando el dinero sí, sí ¿cómo te he dado por presentarte a programas delicios? bueno pero es que yo he salido en un montón de cosas también cuando estuve en el volcán de la palma en el volcán de la palma me sacaron todas las televisiones porque yo aparcaba donde hacían los directos y un día que salí le dije oye queréis un cafelito un tecito que hacía mucho frío me dijeron ¿pero tú qué haces aquí? dije no yo que estaba viajando y me quedé aquí de voluntario uy eso es una historia mañana en Antena 3 te queremos para la y bueno ya empezaban con su sensacionalismo ¿no? de ha dejado su trabajo como maestro para venir aquí a trabajar de voluntario y era no yo no he dejado mi trabajo como maestro te lo está inventando pero bueno pues mira lo de First Dates surgió porque quería darle visibilidad al VIH y realmente las asociaciones de VIH llegan a quien sigue a las asociaciones de VIH en redes sociales que ya están concienciados porque por eso siguen a las asociaciones de VIH entonces pues decía esto tiene que salir en la tele y se me ocurrió dije oye ¿y si voy a First Dates? y hablo del VIH fui la primera persona que habló del VIH aquí en First Dates bueno y fue noticia incluso en Inglaterra un periódico en Inglaterra que publicó el VIH sale del armario en First Dates España curioso y aquí salía en 20 minutos salía en el país el tema de First Dates la primera aparición del VIH en First Dates y lo de ahora caigo pues lo mismo también porque dije yo oye voy a intentar a ver si de aquí me saco un dinerito ¿y lo conseguiste? ¿era carnavales o...? no, era un especial circo porque yo hacía trapecio cuando en mi juventud cuando era joven hacía trapecio curioso ¿qué nos ha hecho? o sea he hecho de todo he hecho bastantes cosas y entonces a First Dates no fuiste a buscar pareja realmente o sea fue un poco por el mensaje no, no, no fui un poquito caballo de Troya porque yo a los de First Dates sí les dije que iba a buscar pareja sí, sí ellos no lo sabían y era de hecho a último de octubre y cuando estábamos allí o sea yo les comenté a ellos y dijeron ah pues mira pues te importa que Carlos te pregunte cuando entremos que Carlos te pregunte sobre esto y yo no, no, no claro que me pregunte y al final pues fue como hablé tanto del VIH yo iba allí a vender mi libro al final les dije oye pero esto cuando lo ponéis en antena un mesecito por ahí y digo ah pues mira dentro de un mesecito por ahí es el día 1 de diciembre el día mundial del SIDA pues podéis hacer un especial VIH ah pues os voy a decir a la dirección y a la semana la redactora oye mira que les ha gustado mucho la dirección del programa vamos a hacer un especial de VIH por el día y dije yo toma que fuerte así que ahí lo sí, sí, ahí lo conseguí meterlo ahí y el chico el otro chico que el pobre o sea fue para conocer a alguien digo bueno sí pero no, no no, no surgió una amistad pero no una relación ¿cuál es la mayor lección de vida que has aprendido? difícil ¿cuál es la mayor lección de vida que he aprendido? bueno, no sé así tan tan tachado ay pues mira quizás la lección de vida más importante sería el no tenerle miedo a la muerte eso quizás sea lo que me hace estar más vivo porque cuando le pierdes el miedo a la muerte cuando te sientes vulnerable que fue una de las grandes lecciones del VIH ¿no? el decir ostras que esto está deprestado que esto va a durar así lo trates así dura y el que decir bueno es que me voy a morir es que en algún momento me voy a morir enfrentarme a la muerte de esa forma y decir cuando llegue llegó y ya está eso da una calma y da una tranquilidad increíble o sea ya lo has aceptado que me voy a morir yo sé que me voy a morir es obvio pero digo porque es que es un tema siempre recurrente y siempre lo pienso y lo hablo con la gente y tal y me empecé a leer pero no me he leído nada el libro tibetano de la vida y la muerte que es un poco de esa filosofía asiática que oriental que habla siempre de estos temas y desmetifica un poco la muerte y es un poco lo que se habla yo imagino que tú sobre todo lo aprendiste cuando fuiste allá o quizás no fue en Asia cuando fuiste a no, mire yo me he enfrentado a la muerte de diferentes maneras yo bueno viví en primera persona con mi abuela su muerte que era una muerte natural tenía que morir porque ya le tocaba y así lo viví era como que bien que ya descansas por fin te liberas de este cuerpo que te estaba produciendo tantísimo dolor y que tenía tantas enfermedades y tal viví la muerte de mi hermano pequeño en un accidente de tráfico con 7 años de pum de repente pierdes a un niño la muerte más antinatural probablemente a la que te puedas enfrentar y la muerte elegida de una amiga que pidió la eutanasia vale entonces esas tres vivencias que he tenido en mi vida además de la del VIH que ya el VIH no mata pero sí que me hizo sentir muy vulnerable a la enfermedad más todas las prácticas que he tenido yo creo que me han hecho reflexionar muchísimo sobre eso sobre la posibilidad de la muerte está ahí está ahí y nos para mucho a muchísima gente viven con mucha ansiedad viven con muchos miedos porque no porque no caer enfermo por no mira yo tenía un miedo tremendo al VIH al final lo tengo y aquí estoy y no ha sido el VIH lo que me ha impedido mi felicidad era ni era antes lo que me lo impedía sí que antes me lo impedía un poquito el tener tantos miedos tantos miedos de una enfermedad hoy si viaja la gente que si viaja que cuidado que no vaya a viajar que no vaya a estar solo que qué tema va a pasar que no sé qué mi madre que cada vez que niño no vaya a la India que he visto en las noticias que pasa muchas cosas ve a Tailandia niño no vaya a Tailandia que he visto en las noticias que pasa muchas cosas digo mamá el problema es que vean las noticias no es Tailandia ni la India el problema es que vean las noticias entonces pues veo a tanta gente atrapada por el miedo a que no me pase nada a que no me roben a que no me atraquen a que no que es como mira que bueno vivir sin miedos prácticamente cuando me muera pues me muero y ya está lo único lo malo es la gente que me quiere que ellos van a ser los que sufran mi pérdida supongo ¿cuál crees que es tu propósito en la vida? pues mira eso reflexionó bastante este año porque una vez en un círculo de expresión estaba con gente y estábamos hablando de eso del propósito de la vida y llegó a un hombre de setenta y pico años que dice mira yo me he llevado toda la vida preguntándome eso a los setenta dije ya para qué me lo voy a seguir preguntando si ya estoy más cerca de la muerte que de la desde entonces que calma y que paz tengo de no tener que necesitar un propósito en mi vida y este año lo he pensado bastante porque bueno con esta depresión que he tenido y tal pues he recapacitado mucho sobre eso qué quiero hacer a qué me quiero dedicar que no lo sé realmente cuál es mi propósito en la vida no sé si a lo mejor simplemente es vivir porque también veo a los pájaros veo a los perros los gatos y yo digo esta gente no se plantean para qué están aquí simplemente viven y disfrutan de la vida y ya está y están ahí entonces es una pregunta que intento hacerme lo menos posible no tener que tener un propósito porque soy yo tan importante que tengo que tener un propósito en la vida estar vivo ya es suficiente y costoso voy a pasarte a hacer el test que le hago a todos los invitados para ver si eres el miembro del salpique de oro te lo diré al final de la temporada qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías aviso que ya me sé el chisme pero quiero que me lo cuenten para aportar y comparar datos fijo sorpresa como gran actor de telenovela o aviso para que no me lo cuenten uy pues si tengo que decir una de esas diría la primera vale espérate cuál era la primera la de aviso que ya me sé el chisme pero quiero que me lo cuenten para aportar más datos bueno sí también para que la persona se pueda expresar pero venga sí digamos la primera vale cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento un servicio hago una reseña sincera y con detalle soy tiquismiqui solo digo las cosas buenas hay cosas que obvio o no hago reseñas me da flojera creo que soy bastante hago muchas reseñas sí me gusta hacerlas pero soy muy creo que la intento hacer con equidistancia y contar realmente la experiencia que he tenido las hago buenas o las hago malas depende de la experiencia que he tenido la primera tiquismiqui tu mejor amiga oye no eso no es tiquismiqui un poquillo un poquillo es que me tienes que poner una D una opción D no 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 es la que hay un punto vale ya está tu mejor amiga se va a casar mañana pero te enteras que su futuro marido le ha sido infiel se lo digo de una tiene que saberlo y me da igual las consecuencias no se lo cuento a mi amiga pero comparto el chisme con gente de confianza me callo no es asunto mío uy bueno de hecho pasó con mi amiga Nieves todavía no lo sabe no que broma no la casé yo además de hecho yo creo que claro si es importante para ella yo se lo diría hablaría con el marido primero con el futuro marido y le diría no hablaría con él le diría o lo dices tú o lo digo yo vale pero se lo diría si que sientes cuando te dicen mañana te cuento la verdad que me quita el sueño si quieren contarme algo que lo hagan ya me deja un poco en suspenso esa la primera esa si no me gusta nada que me digan mañana te cuento lo que sea sobre todo si es algo de me ha molestado algo que has hecho pero ya te lo diré no dímelo ya porque ya entonces empiezo ya y la última alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando jamás me considero un profesional alguna vez me pasó que vergüenza o yo no stalkeo pero va a ver que es stalkear porque si las pones las fotos públicas en redes sociales están para que te las vean no pero stalkear es estar ahí con conciencia investigando el perfil para abajo para abajo para abajo por si lo tiene público pero es stalkear bueno si tú lo quieres ver así se me escapa algún like yo creo que sí pero después lo he quitado eso es peor aún eso es peor aún eso sale las notificaciones al principio de ellos ah sí sobre todo en iPhone sale yo es que tengo Instagram desde hace poco bueno hace poco hace cuatro años cinco años que tengo Instagram bueno pero ya había mucha gente que tenía Instagram y yo me resistía lo que pasa es que estaba con un amigo en el hospital que lo estaba cuidando digo creo que me iba a hacer un Tinder me dijo pa' tú en Instagram que se liga más y entonces fue que me hice en Instagram y al final pero al principio de hacerme el Instagram claro yo decía hoy mira esta foto y la quería poner en grande y entonces le daba like y decía oye pero esto qué es y lo que estaba en corazón yo no he puesto y ya me explicaba que no que es que esto es claro entonces pues yo no sé cuántos likes di en los dos o tres primeros días oye aprovechando que dices ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? en Instagram soy Antonio Hernández Cacao vale y en Facebook también creo vale y ya está yo no tengo más nada y si quieren contactar contigo para alguna terapia o algo ¿cómo se puede hacer? por ahí por la por el Instagram me pueden contactar si yo creo que va a ser lo más fácil antes de que te vaya todos los invitados del salpique tienen una obligación y es traer a otro invitado entonces alguien que conozca si puede ser de la isla porque es más fácil que venga o sea alguien que venga aquí y que nos cuente algo interesante de cualquier ámbito vale vale yo conozco hombre mis amigos son la caña yo tengo amigos mis amigos son lo mejor del mundo lo más interesante son varios mejor incluso ¿podrías decirme algún nombre ya? pues te podría decir mi amiga Ana vale Ana creo que Ana no ha venido ¿ámbito? Ana tiene mucha experiencia de vida muy bonita pero ella ahora hace unos masajes muy interesantes vale muy muy interesantes ¿quién más? te podría llamar de la isla no sé tendría que pensarlo un poquito no te preocupes te dejo la tarea y me pasan los contactos así lo obligó pero Ana estás obligada a venir o sea ya es una obligación de venir oye muchísimas gracias por haber venido al salpique a ti me encantaba me sentí muy a gusto aquí tienes tu casa para que vuelvas cuando quieras muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido una semana más el salpique recuerden todos los miércoles a las 9 y media en la tele y en la radio y también nos pueden seguir a través de YouTube Facebook y Spotify y Evox pueden escuchar nuestro audio donde quieran en la calle o cuando estén haciendo las cosas que quieran hacer nos vemos la semana que viene que sean felices a las 9 y media 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 a las 9 y media